Este es el parque recreativo La Esperanza. Localizado en la ciudad de Cataño, Puerto Rico, forma parte del estuario de la bahía de San Juan y es un lugar para la conservación del mangle rojo. Este callo se ha formado a consecuencia del dragado de la propia bahía, que creó un banco de arena en el lado oeste y ha permitido el desarrollo de vegetación y otras formas de vida. Como parte del estuario, el callo La Esperanza tiene gran importancia ecológica. Muchos de los organismos que habitan sus aguas dependen de este ecosistema durante todo su ciclo de vida. Algunas especies de aves terrestres y acuáticas anidan en el callo, entre ellas las garzas. Y el pelícano pardo. Mamíferos, como el manatí antillano y reptiles, como las tortugas marinas, se pueden observar en algunas épocas del año. También es común ver las tiguanas. Entre los peces está el sábado. En su etapa larval, este pez absorbe nutrientes directamente del agua. Luego, en su etapa juvenil, consume zooplankton y pequeños peces. Al llegar adulto, su dieta incluye peces como las sardinas y el agujón del Atlántico. La vegetación dominante del callo La Esperanza es el manglar. Otras especies arbóreas introducidas para la reforestación son el pino de playa, cazo harina y la hemahagüilla. La mayor amenaza que experimenta este lugar es la contaminación por desechos domésticos y contaminantes industriales arrastrados por la marea. Las emanaciones de la quema de combustible añaden contaminación al aire. Además del deterioro del paisaje, la pérdida de vida silvestre en ocasiones es inevitable, como el caso de este pequeño congre que murió atrapado en los restos de los hilos de algún pescador. A largo plazo, la contaminación en estas aguas reduce la productividad del sistema. El uso de fuentes de energía renovables ayuda a reducir la contaminación. Como ecosistema estualino, el callo La Esperanza es un valioso laboratorio natural para científicos y estudiantes, proveyendo innumerables escenarios para la investigación. Esto lo convierte en uno de los puntos de monitoreo de aguas de la Bahía de San Juan. Como parte del esfuerzo para la conservación y el disfrute de este lugar, existen reglas para su uso. El propósito es conservarlo y mantenerlo limpio al tiempo que se protege la fragilidad del ecosistema. Por tal razón, los visitantes deben evitar el uso de botellas de plástico o de cristal en el parque. Recuerda, la conservación de nuestros recursos naturales es asunto de todos. Conservemos el parque La Esperanza. ¡Gracias!